Buenos días, miércoles 9 de octubre, tiempo de información en Meganoticias Guadalajara. Confirman a autoridades estatales que los incendios en los supermercados fueron provocados, pues ambos iniciaron en el área de colchones. Aún revisan los videos de las tiendas y mantienen los operativos en las minaciones de estas mismas. Sin fecha para reparaciones y mucho menos para la apertura del Parian. En el ayuntamiento aseguran que se debe a la poca información que dejó la pasada administración. Después del compromiso de crear una secretaria de inteligencia y búsqueda, el gobernador electo Pablo Lemus aseguró que también destinará más recursos para la búsqueda de personas y para más personal. En Zapopan presentaron la convocatoria para contratar a 200 guardianes viales que agilizarán el tránsito en los puntos conflictivos del municipio y mismos que empezarán a funcionar a partir de enero del 2025. Síguenos en nuestras redes sociales como Medianoticias GDL y toda la información en Medianoticias.mx. Presenta la información, Ángel Espinosa.